El precio, todos esos tienen un costo de $60 pesos, $65 pesos, están grandes, están muy muy bonitas, todas estas tienen igual un costo de $22 pesos, se quedan en $22 pesos, un costo de $22 pesos, hay de $20, hay de $18 pesos, pero son variados, está muy grande, este tiene un costo de $3.25 y es de aroma de chicle, y la caja está mucho más grande, música, sonido, movimiento, son bailarines, $36 y se los dejo a $95, excepto el Thanos. Esta rosita fresita, la caja me encantó, dense cuenta del logotipo amigos, que somos importadores, ellos lo importan más económico y también aquí lo tienen más económico, aquí hay algo padrísimo, costo de $82 pesos, viene en blanco, rojo, amarillo, $9, 106, todas estas muñecas de acetato van a llegar la próxima semana, estas tienen un costo de $95 pesos, con luz y sonido. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Nay, el día de hoy nos encontramos en Hero Toys, les traemos una actualización y para esto nos va a ayudar Isra, ¿cómo estás? Hola, hola Nay, buenos días, buenos días a todos, hola, hola. Muchísimas gracias Isra, y bueno, antes de comenzar con el recorrido, primero vamos a hacerle algunas preguntitas a Isra, para que ustedes conozcan toda la información de la tienda, y les recuerdo que todos los días tenemos videos en las mañanas y en las noches. Isra, ¿te podemos hacer unas preguntitas? Claro que sí, Nay, adelante. Cuéntanos por favor, ¿en dónde están ubicados? Estamos ubicados en calle del Carmen, número 82, 86, locales 47, 48 y 49. Ok, les voy a dejar un clip para que vean las referencias de la tienda, de la plaza en donde están, el transporte público más cercano, Metro Tepito, también puede venir por Metro Zócalo, o por Metrobús, Estación Teatro de Pueblo o República de Argentina. La tienda Hero Toys está dentro de Plaza Fantasía, en calle del Carmen, número 82, esta es Zulona, están en los locales 47 a 49, en el primer piso. Si giramos hacia el lado derecho, está la calle Apartado, que se convierte en calle Peña Peña, justamente a esta altura, y de este lado está República de Bolivia. Vamos a ingresar por este acceso de la plaza, aquí por donde están las botanas, para poder subir al primer piso. Aquí está la entrada de la plaza, nos vamos a ir casi hasta el fondo, luego, luego van a darse cuenta donde están las escaleras, y vamos a subirlas. Al terminar de subir las escaleras, vamos a dar vuelta hacia el lado izquierdo, y vamos a ver un letrero que dice Zulotos. Aquí miren, ahí está el letrerito, y nuevamente nos indica que tiremos a la izquierda. Aquí ya está Hero Toys, vamos a ver el letrero con luz, y bueno, ya saben que es una tienda bastante grande, y ahorita ya llegaron más novedades para esta temporada. ¿En qué horario podemos venir a comprar? Estamos de lunes a sábado, de 8 y media de la mañana, a 6 de la tarde, la plaza la abren hasta las 9, pero nosotros ya estamos aquí trabajando para que a las 9 que abran las cortinas, ya ustedes puedan entrar con todo. Ok, muchísimas gracias. ¿Qué formas de pago nos aceptan? Tenemos efectivo en tienda, tenemos transferencias, tenemos cobro con tarjeta a través de Mercado Pago, se cobra un 4.06% de comisión, que es muy bajo, a raíz de que los precios son muy bajos, son muy económicos, y que somos importadores directos. Somos los únicos de la plaza que somos importadores directos, y ahorita van a ver el recorrido. Exactamente, ahorita van a ver los precios para que ustedes puedan comparar y decidir en dónde comprar también. Exacto. ¿Cuál es la mecánica de venta? ¿Podemos comprarte desde una pieza, solo mayoreo, o cómo lo manejan? Aquí en tienda, llevando 6 piezas diferentes, ya es precio de mayoreo. Ok, y para envíos cambia, ¿verdad? Ahorita en temporada para envíos es muy, es tanta la demanda, que lo que tenemos que hacer es, este, lo que tenemos que hacer es, el monto mínimo para envío es de 5 mil pesos. Lo que les doy como sugerencia en lo económico, es que nos den a nosotros la prioridad para hacerlo, agilizarles más rápido su pedido, es que se lleven, este, de 5 piezas por modelo, llevando 100 de niño y 100 de niña, son 4 mil 200, y les queda 21 pesos en envío. Ya, más económico. Hay más de 800 modelos diferentes, hay bastante para escoger, hacemos envíos a toda la República Mexicana. Aquí miren, tienen su mapa de la República, con el logotipo de Hero Toys, porque pues hacen envíos a todos los estados de la República. Exactamente, hacemos envíos por Repack, Estafeta, DHL, FedEx. ¿Ellos eligen los clientes? Ustedes eligen, nosotros lo que más les recomendamos es Estafeta, es un poquito tardado, sin embargo, ahorita por temporada, le están agilizando y es muy confiable, pero lo que ustedes decidan, está perfectísimo. Se puede, ok. Claro que sí. ¿Cuáles son los números para hacer nuestros pedidos, Isla? Este, un segundito, Karen, ¿me pasas esa cita, por favor? Ok, miren, aquí está toda la información para que la tenga. Aquí está toda la información, para que la tengan, se las presento. Ahí están, miren, estos son los números para poder hacer nuestros pedidos, a cualquiera de estos, ¿verdad, Isla? Sí, a cualquiera de estos. ¿El azul es de la tienda? Exactamente. Ok. Entonces, estos son los locales y los del WhatsApp, y el mío es el personal, cualquier cosa con su servidor. Aquí en el video les comento con ahí que nos tengan un poquito de paciencia para los envíos, a veces porque no les contestamos, pero es demasiada, demasiada la demanda, por eso ahorita los ponemos que sea de 5 mil pesos en adelante. Y en todos, ahorita no les digo qué, pero en todos los que sean en visita, en tienda nada más, para envío, el económico de 22, si les quedan de 5 mil pesos o 4 mil 200 a 21 pesos. 21 pesos. Pero los regalos únicamente son en tienda. Así es, si pueden venir, mejor venga para que se lleven sus regalos. Hay regalos en la compra de 3 mil, 4 mil y 5 mil pesos. Ok, muchísimas gracias, Isla. Sorpresa, pero ustedes saben en el video que no mentimos, todos nuestros clientes han visto, todos se van muy contentos. La actualización del video ahorita, los regalos empiezan a partir de ahorita que subas el video a 15 días. 15 días después de que se suba el video. El video, para que lo tomen en cuenta, porque luego vienen y piensan que no se los quiero dar, pero ya pasó 20 días, un mes, pero a partir de que se suba el video cuenten los 15 días para el regalo y es sorpresa en la compra de 3 mil, 4 mil y 5 mil. Entre más rápido vengan, mejor, porque no me alcanza regalo. Y no olviden seguirlos en redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, para que vean todas las actualizaciones, todo lo nuevo que les estará llegando en esta temporada también. ¿Por dónde comenzamos, Isla? Comenzamos por aquí, si quieres, mira, en todo lo económico. Ok. Lo voy a hacer así súper rapidísimo para que nos dé tiempo. De ver lo que más se pueda. De todo esto, mira. Esto si quieres lo dejamos al final. Ok. O si quieres de una vez, mira. Tenemos todos estos personajes en relojes, son más de 24 modelos. Entonces, puedes checar el precio, todos esos tienen un costo de 65 pesos. Cualquiera de esos. Todos estos de proyector en 65 y todos los de Legos, que no los llenamos ahorita porque fue demasiado lo que nos llegó, todos los de Legos tienen un costo de 60 pesos. Ok. Hay varios personajes, hombre araña, Batman. Todo lo que está de moda, ¿no? Todo lo que está de moda y siempre los tenemos, la cantidad de piezas que ustedes gusten. Que requieran. Aquí estamos al pendiente para que ustedes lo puedan checar. Se lo lleven. Y ver. Muchas gracias, Isla. De este lado. Ya están los de 22. Todo lo de 22 pesos, mira. Son modelos que van llegando. Recuerden que nosotros somos importadores directos. Ya viene con etiqueta de tienda y todo. Hay algunos que no tienen etiqueta, sin embargo, están al mismo precio. Estos nada más son como para abastecer porque hay demasiado, demasiado, es demasiada la demanda. Sin embargo, les puedo decir que ya contamos con más de 800 modelos diferentes. Sí. Para que pueden llevar un surtido súper padre, les va a encantar. Todas las metralletas con sonido, todo esto tiene fricción, todo esto tiene un costo de 22, 22 pesos, llevando por ciento en 21 y caja cerrada máster te queda en 20 pesos. Todavía más económico. Todo esto de aquí también tiene un costo de 22 pesos, 22 pesos. Todo esto es nuevo. Esto no lo habían visto en el video. No, no había salido. Y están grandes, están muy, muy bonitas. Todas estas tienen igual un costo de 22 pesos para que los puedan ver. Miren, los superhéroes, tenemos todos estos modelos, los más vendibles, también tienen un costo de 22 pesos. También contamos con los grandes, esos tienen un costo de 100 pesos, llevando por caja en 95. Se están vendiendo cañón. Súper rápido. Sí, es que esto ahorita los niños lo tienen de moda y lo piden muchísimo. Mira, todos estos modelos, perdón. El único que no entra este, amigos, para envío, en el ciento, el de 22 pesos, el de Marbel. El de abajo. Este sí se queda en 22 pesos. Así compran 100, 200 pesos, se queda en 22. Se queda en 22 pesos. Ese sí ya no hay más. Ya no baja. Ya no baja más. A 21 si compran más de 100. Exacto. Aquí arriba tenemos el Woody. En 480 es el de tela. El año pasado estaba en 715. Está el juguete baratísimo. Así que aprovechen. Sí, antes de que vayan a subir ahorita por temporada, aprovechen ahorita, vengan a hacer sus compras con anticipación. ¿Qué crees que nosotros no? No están subiendo. Somos importadores directos. No, ahorita con lo de Lora la ha favorecido mucho. Tenemos una, ¿cómo podría decirte? Hay muchísimo. Está llegando bastante mercancía. Sin embargo, como son modelos que se venden mucho, la demanda es muy grande y se agotan rapidísimo. Muy rápido. Rapidísima. Por ejemplo, el año pasado los superiores, estos estuvieron en 120, 115. Y ahorita a 100 nos dijiste, ¿verdad? A 100 y por caja estaría en 95. Ya también contamos con Capitán América, Araña y Thanos. Ok, para que lo tomen en cuenta. Para que lo tomen en cuenta. Ya va a llegar la próxima semana, llega el Buzz Lightyear luminoso y al parecer va a estar en el mismo precio, pero puede variar. Por 5 pesos, no mucho, 10 pesos. Un poquito puede variar. Pero están todos esos modelos, ¿eh? Todos estos son de 22 Isra también. Todo esto es de 22 pesos, todo esto, todo esto. Ajá. Y acá tiene un costo de 22 pesos. Ya no se los muestro como tal uno por uno, para que alcancen a ver lo grande, porque ahorita lo que le vamos a dar. ¿Prioridad? Es a lo grande, está padrísimo, les va a súper encantar. Sí, estos juguetes se venden todo el año, que son los piñateros, ustedes le llaman, ¿verdad? De hecho, quiero comentarles que todos los modelos que están viendo ahorita, hay gente que ya viene y luego ya se acaban, dos semanas se acaban. Y llegan modelos diferentes, diferentes, diferentes. Entonces, eso, la verdad es que hay mucha gente que dice, oye, ya no vi este, pero ya tienes muchos más modelos, entonces. Sí, a lo mejor vienen y ya no están el que buscan exactamente, pero hay otros nuevos. Este es el piñatero, lo trabajamos los 365 días del año y el precio, así se va, así se va. Entonces, quiero que confíen en nosotros, amigos, que se dejen consentir que les podemos mandar 200 juguetes, 100 de niños, 100 de niñas. Y tienen muchísima variedad y, o sea, mucho volumen. O sea, toda esta área es de 22 pesos. Ahorita les van a hacer una toma general para que vean cómo es que toda esta área es grande y cuestan 22 pesos. Hay algunos que incluso son más económicos, ¿verdad? Más económicos, hay de 20, hay de 18 pesos, pero son variados. Por ejemplo, el saxofón, el carrito de patrulla, esos te salen en 12 pesos, el saxofón 18 pesos. Y hay alguno como el carrito de helados de 23, este, de silla de 23, pero de ahí en fuera, son contaditos, ¿eh? Son contaditos, no son... Y hay un juego de té padrísimo. Les tengo muchas sorpresas que van a estar llegando para temporada. Unos juegos de té muy grandes, que antes costaban como 30, 35 pesos en 24 pesos, que también van a lo económico. Ahorita que van a ir pasando de este lado, están en 24 pesos. Los modelos, doctores, tenemos muchísimos modelos. Hay modelos que se acaban y que constantemente se está llenando, se está llenando, pero en los que llegan, siguen entrando modelos nuevos y modelos nuevos y modelos nuevos. Entonces, créanme que la atención es muy buena, el servicio es muy bueno. Todo lo que se va de aquí es buenísimo. Tengan la confianza, la calidad del producto. Sí, no vienen defectuosos, el liste viene bonito, viene cuidado. Igual si es para envíos, lo mismo, se los mandan muy bien, no es que vaya dañado, rayado. Hay muchas veces que ya van muy rayados los blister, pero aquí cuidan mucho todos los detalles. De hecho, yo los invito a que hagan un esfuerzo y que nos visiten en la tienda, es más rápido agilizarles aquí. Exactamente. Ya si hay alguien disponible o si no, contratamos diableros, pero es muy rápido que alguien de aquí del personal empaquen su pedido. Ya se lleven 3 mil, 5 mil pesos, casi la mayoría hace su vaquita para ahorrar y surtirse. Se los mandamos aquí enfrente y ya ustedes los dejamos ahí mismo con sus dos cajitas. Y ustedes nos dejan sus datos y ustedes van rastreando su guía súper efectivo. Fácil y rápido. Rapidísimo. Es la ventaja, que aquí está súper cerca también para que puedan enviar. Cruzando la calle nosotros lo llevamos. Si hay algún camión, les recomiendo ahorita para que tomen precaución porque la gente nos dice, oye, ¿qué hacemos? Ya no puedo mandar al personal tan lejos, pero tenemos los diableros, los cargadores de confianza que les cobran de 150 a 200 para que tomen su precaución. Y porque ahorita por temporada no te cobran menos, ellos lo saben, los clientes lo saben también. Sí, ya conocen, ya saben más o menos el rango de precios que tienen los diableros en esta temporada. Muchas gracias, y por acá en medio vemos que también tiene juguetes nacionales, ¿verdad? Nacional, tenemos trompo, tenemos boligoma, tenemos plumines, tenemos maquetas muy económicas, tenemos liguitas, tenemos cachabolas, tenemos yengas, tenemos caballitos de palo, cubeta de playa, juego de moca, bar, de golf, contamos con muchísimos modelos. Exacto. Que ya no se los muestro todos para que... Porque ya más viste nuestros videos, esos videos se los vamos a estar dejando sugeridos. Por si buscan algo nacional, pues también aquí en Giro Toys lo vamos a poder encontrar. No, sabes, May, toda la gente viene aquí de ti. Te vimos con ahí, te vimos con ahí, te vimos con ahí, entonces los videos que me dices tú que los dejan sugeridos es porque siguen cayendo visitas y nos ven. Es para que lo sepan que somos muy confiables, somos importadores directos, hemos estado haciendo muchísimo trabajo por crecer, por evolucionar, por darles una mejor atención, un mejor servicio para que ustedes queden satisfechos por eso del cuadro de la República Mexicana, porque ya cada vez nos extendemos un poco más. Hay más pedidos de otros estados. Exacto, entonces ahorita ya todo el juguete grande que ustedes van a estar viendo también ya está llegando con el logotipo de Giro Toys, muy padre. Traigo unos carros de burbuja, muñecas que les van a quedar encantados. Lo único que les recuerdo es que vengan aquí en tienda, que vengan aquí en tienda, que hagan un... Vengan a visitarlos. El esfuerzo, van a salir bien premiados. Ahorita, por ejemplo, son las 11 de la mañana y casi no hay gente. Vengan por las mañanas para que los encuentren desahogados porque entre más se acerca la temporada, va a estar ya. No va a importar la hora, desde las 9 que abren ya van a estar llenos. Bueno, dijimos para hacer el video, que la gente se espere tantito. Ayer estaba así, llenísimo, llenísimo. Llenísimo por la tarde ya. Sí. Y bueno, esta es la primera área. Les voy a pedir que nos hagan una toma completa. Y pues bueno, esta es el área de 22 pesos y lo del medio es lo nacional. Eso sí cambia de precio. Pero como les dijimos, les vamos a dejar esos videos sugeridos para que chequen los costos. No han cambiado, ¿verdad? No han cambiado. Se siguen manteniendo. Cada vez llegan cositas diferentes, muy bonitas. Vean, como inspirado en Frozen, ¿no? Exacto. Está muy bonito. Hay cosas muy bonitas. ¿También de 22? También de 22 pesos. Les voy a mostrar el de 24, que nos van a llegar en muchos colores. Modelos. Van a llegar como en 6 colores diferentes. Pero vean qué belleza de 24 pesos. Está muy grande, pero tiene un costo de 24 pesos. Nos va a llegar en amarillo, rojo, plateado, amarillo, rosa. Un rosa más claro que este. Entonces, 24 pesos está súper, súper baratísimo. Y muy buen margen de ganancia para todos los que venden. Sobre todo si son del interior de la República Mexicana. Ellos tienen la oportunidad de darlo todavía más caro. Exactamente. Este también, mira. Este también tiene un costo de 22 pesos. Vean qué bonito los colores. Y como nos decías en otras ocasiones, no sé, el plástico no viene con rebabas. No viene mal cortado ni nada. Todo está muy padre. Y el plástico es resistente también. Exacto. Gracias, Isra. Todo esto también de 22 pesos. ¿Y a dónde nos vamos a ir ahora? Nos vamos a dirigir al área de este lado, con lo nuevo que va llegando. Sí. Que aquí ya son juguetes más grandes, ¿verdad? Más grandes, exacto. Y también la tienda está abierta todo el año, ¿no? Todo el año. O que van cambiando como que el rubro. Vamos cambiando, pero ahorita ya le dimos por darle prioridad a todo lo grande. Ok. El económico no lo dejamos de tener, pero todo lo grande es algo padrísimo que les va a encantar. Sí. Todos estos, todos estos militares se venden súper bien. Están baratísimos, pueden cotizar el precio donde ustedes gusten. Siempre les decimos, camina, camina. Y te digo una cosa, dan la vuelta en la plaza, Nay, y regresan aquí a Giro. Regresan otra vez. Este tiene un costo de 3.25. Estos están muy grandes. Estos están súper grandes. 3.25, tenemos de 3.20. Este es otro, ¿verdad? 3.85. Son cinco modelos, tenemos uno más grandote y un jumbo. ¿Cuánto vale el jumbo, Karen, el grandote? El jumbo está en 640. 640, ¿verdad? Exacto. Miren, vamos a verlo. Igual viene muy completo. Todos estos son militares y vean todo lo que incluyen. Gracias, Isra. Ahí les tengo una sorpresita de este Baby Yoda, que el año pasado estuvo en 320. Ahorita está en 2.95. Vienen como seis colores diferentes. Tiene, ya viene incluido con el sonido y es de aroma de chicle. Ah, ya que rico. Y la caja está mucho más grande. Son muchos los colores, vienen hasta en rosa. Aquí están. Bueno, ahorita están del otro lado porque vienen en varios colores. Ah, no nada más así, sino que ya cambia. Vienen surtidos. Contamos con todos estos superhéroes. Estos son más como para los más pequeñitos, ¿no? Exacto. Todos estos tienen un costo de 120. Todos estos que ves aquí. ¿Cuálquiera? Cualquiera. ¿Qué hacen estos, Isra? Estos tienen luz y sonido. Son bailarines. Sí. Ajá. Mira, te los muestro. En ningún lado. Ok. Música, sonido, movimiento. Sí, son bailarines. ¿Y por 120? 120. Para que les llame la atención a los... Todo 120. Y vean todos los modelos que tienen. Sí. Thor, Black Panther, Iron Man. Todos estos tienen un costo de 120 pesos y están muy bonitos. Están superhéroes. Que si se terminan, porque hay mucha demanda en estos también, pero van a llegar, van a llegar. Vuelven a llegar. Sin problema. Y estos son los que nos decías de 100, ¿verdad, Isra? Estos son los de 100, ¿no sabes? Estos son una belleza. Se venden muchísimo. ¿También Sparider cuesta lo mismo? Todos cuesta. El único que vale 110 es Thanos. Ah, ok. Pero luego ya hemos andado ahí como un poquito de buenas. ¿Y se va al mismo precio? Este, no, 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 no. ¿Sabes qué les hemos hecho? Sí. Cuando los clientes ya vienen y se llevan que los 10 mil, que los 15 mil pesos. Ok. Ya lo que hago es surtirles una caja de los 36 y se los dejo a 95, excepto de Thanos. Ajá. Y, pues, ¿quién te va a surtir una caja? Te lo dan cerrado a 95, pero por modelo. Exacto. 36, 36. Solo de Sparider, solo de Hulk o así. Según su compra, ya les puedo surtir una caja de 36 con todos los modelos. Ah, ok. Ya cuando vengan a tienda, pues, pregúntenle a Isra. Por eso es muy importante como que vengan directo. Sí, exacto. Para que ya aquí lo hablan con él y, pues, ya hacen sus convenios. Exactamente. Gracias, Isra. ¿Qué más nos vas a enseñar? De este lado les voy a mostrar, por ejemplo, esta motito que es de luz y sonido. Estaba llegando en negra, en roja. Tiene un costo de 85 pesos. Qué bonita, metalizada. Miren, vean la burbuja. En otros videos que luego nos han etiquetado. Es que ustedes no son como esa tienda. No, mira. Está bien bonita. Tiene luz y sonido. También. Tiene un costo de 85 pesos. Ve esta Frozen. Es nueva. Está súper baratísima. Tiene un costo de 49 pesos. Oye, sí, está muy barata. Están bien bonitas. Muy barata y muy bonita también. Yo estoy muy contento. Yo estoy muy contento por todo este juguete que nos está llegando. Esta rosita fresita. La caja me encantó. Dense cuenta del logotipo, amigos, que somos importadores. Tiene un costo de 210 pesos. Y son dos muñecas. Son dos muñecas. Está bien, bien bonita. Está padrísima. Para regalo, para venta, para todo está perfecta. Aquí está la muñeca de acetato. Falta de llegar muchísima muñeca grande, pero muchísima. Como Barbie, ¿no? Esta. Esta tiene un costo de 59 pesos. Y vean todos los accesorios que incluye. Sus globitos, su pastel. Esta, toda esta es importada. Veanle la carita, los ojos. Es muñeca flexible. Ok. Está padrísima. Todo esto se está vendiendo muchísimo. Este también está muy bonito. Está padrísimo. Te digo una cosa, ya hace años llegaron con otros precios muy elevados. 850, 750. ¿Sabes cuánto cuesta? Muy elevados. 570 pesos. Ok. Pero también vean, son los muñecos, el perrito y todos los juguetes, la litera. Está súper completo. Y por 570 nos dijiste, ¿verdad? Recuerden que el mayoreo son seis, ¿verdad? Seis diferentes. Acá hay otro modelo. Esta tiene otro precio. Pero ve, es una chulada. Este es un modelo, este es otro. Cambia. Ajá, cambia. ¿Y cuesta lo mismo, Isra? No, es un 20 pesos más cara. Ok. 590. Exacto, 590. De aquí ya vamos pasando para irnos juntos de una vez. Y ya nos regresa. Los de burbuja, ¿verdad? Toda esta burbuja es una chulada. 42 pesos. 42 pesos. 59. Esta es una chulada. Mira, no sé si le quitaron los jóvenes el seguro aquí. Esta tiene un costo de, ¿sabes cuánto costaban estos antes? ¿Cuánto costaban? En 130 pesos. ¿Y ahorita? Vale 95 pesos. Sí, estuvieron más caros los juguetes el año pasado, ¿verdad? Así que vean, aprovechen. Como nos dice Isra, en algunos lugares el precio no lo bajan. No. Si ellos se los bajan, ellos no lo bajan, pero aquí sí. Aparte. Ellos lo importan más económico y también aquí lo tienen más económico. Aquí hay algo padrísimo. Es importado por nosotras. Directo. Giro Toys, Giro Toys, para que tomen en cuenta. Les digo que estamos trabajando más y más. Esta, esta, este Lamborghini tiene un costo de 102 pesos. Pero vean, ya se le abren las puertitas y está muy padre también. Yo recuerdo que esas tenían un costo de 160, mira, 100 pesos. Vista chulada. 72 pesos. También. O sea, ni 100 pesos siquiera. Tienen un margen de ganancia buenísimo. ¿Y ya si van por caja es más barato? Es más barato. Es más barato, ya que le chequen es más barato, no, les va súper convenir. Este, el acetato, mira, la burbuja es buenísima. Van bien acomodados y todo. No se aplasta, no se raya nada. Estas tienen un costo de, ah, caray, no sé dónde me dejaron el precio. Mira esta, tiene un costo de 65 pesos. Todo aquí les mostramos el precio. Esto no va a estar subido hasta el día de mañana en el catálogo. Para que lo puedan checar. Para que lo puedan checar. Se tiene un costo de 65 pesos. Aquí nunca ocultamos el precio. Hay lugares donde hacen videos, nada más dan mostrando, pero no te dan el precio. Ya cuando ahí ya te dan la... La noticia del precio. El destacado ahí. O manejan costos distintos. Exactamente, mira. Todo esto de acá también es nuevo. Sí. Colecciones de 5 piezas, 17, de 15 piezas en 46, el de motos 95, el normal 90, la de 10 piezas vale 34 pesos. Para todos los gustos. Esta viene en 4 colores, policía militar y bombero, 36 pesos. Tenemos muchísima variedad en productos. Muchas opciones para todos los gustos y presupuestos. Ahora sí estoy hablando demasiado. Mira, este tiene un costo de 92 pesos, pero está mucho más grande que la otra. Más grande, sí, muy bonita. Este encaja, está preciosísimo, tiene un costo de 82 pesos, viene en blanco, rojo, amarillo, verde, está padrísimo. Todo esto de aquí es nuevo. Mira, esta revolvedorcita tiene un costo de 72 pesos. Miren, y por si quieren emprender ahorita para esta temporada de Navidad de Reyes, es el momento ideal. Mira el tractorcito, está muy grande, es un tractor jumbo, 118 pesos, viene en dos colores, está muy muy bonito. Este carrito que viene como con escarcha, tiene un costo de 85 pesos. Oh, sí, viene padre también. Está padrísimo. También es de policía. Está muy muy bonito, tiene un costo de 85 pesos. El trailer, estos trailers costaban como 180, miren, está en 115. Y ahorita vean, 110, y son más grandes, solamente que ahí están bien guardados. El de personajes vale 205, y este vale 110, pero este viene en tres colores diferentes, azul, verde, naranja, pero es una chulada. Ahí está, está grande. 110, el de superhéroes, este el que vale 205. Bácalen un poquito. Y pues de ahí ya les voy mencionando otros, mira. Muñecas. Cuando nos vamos así, esta Andrea tiene un costo de 59, la Sandy tiene un costo de 55, la Hada 55 en cuatro colores, de 32 pesos, la Sirenita de 235 pesos. Todas estas muñecas ahorita ya llegaron con un excelente precio, 115. ¿Estas también son importadas, Isla? Sí, todo esto es importado. Todo es importado, ok. 140, es que esos camiones ya los habían armado, pero todavía no sabía que ya trajeran el registro. Ahí se voy, el registro. Hay de 110, 149, 149, 106. Todas estas muñecas de acetato van a llegar la próxima semana como 30 modelos diferentes, incluidos de la Frozen, mucho, mucho. Para que se vengan a dar una vuelta. ¿Qué día te llega, Isla? Como en una semana y media. Estas tienen un costo de 45 pesos. Súper económicas, y vean qué bonitas, bacán el color del cabello. Están bien bonitas, Sandy de 55, ya se los dije, está en 170 pesos, es la Lady Boo, pero viene con la parejita. Son las dos. Y esta es en 170, así con la pareja, y individual cuesta 105 pesos. Ah, ok, ya como quieran, una sola o los dos personajes. Como ustedes gusten. Ahorita por aquí les tengo una sorpresita de algo que les va a encantar. Estas tienen un costo de 95 pesos con luz y sonido. Y son grandes. Son grandes, esta, mira, esta siempre se ha vendido. Estaba el año pasado en 165 pesos, 165 pesos. Y ahorita 95 no diste. 95 pesos, tienen que aprovechar esa, miren, aquí está el precio, eh. Promoción, el precio. Para que lo coticen a donde quiera que ustedes puedan ver. Donde ustedes vayan. Les va a encantar. Tenemos cosméticos, ya se resurteó desde 72, 72, 72, 89, 68. O sea, hay muchos modelos que van a ir llegando. Aquí hay otra muñequita que está bien padrísima, con aroma, 145. Cualquiera de estas, 145, vean. Exacto. También son grandes. También son grandes para que chequen todo ese producto. De ahí, nada más me regreso así rapidísimo. El baby Yoda, ¿no? Que no sabías. El baby Yoda. Aquí están los colores. Mira, aquí está el rosa. Y todos prenden. A ver. Ahí está, tornó mi dedo. Miren. Ahí está. Qué bonito. Ok, ya está. Se escucha un sonidito ahí. A ver, miren. Ah, y también tiene luz. Lo pongo ahí en el micrófono para que se escuche mejor. 22 pesos de mayoreo, reina. Puede llevar surtido. Ahí está. Las manitas es donde se ve más la luz. Exacto. ¿Cuánto nos dijiste, Isra? 2.95. 2.95. Para que lo recuerden, nada más de ahí, así rapidísimo les paso. Por acá. Todos estos, todos estos modelos ya son importados por nosotros. También. Aquí está el logotipo. Están baratísimos, 82 pesos. Y vean el tamaño. Son grandes ya. Está muy, muy padre. Están muy económicos. Vean el blister. El papel viene en excelente estado. Me encantan los colores, porque ya son colores así como que ahorita están de moda. Exacto. Porque antes los juguetes los hacían como que en colores muy, no sé, muy opacos. Exacto. Y ahorita ya todo está muy brillante. Mira, 65 pesos importados por nosotros. Aquí está el logotipo. 65 pesos. Está muy, muy económico. Todo esto está llegando súper económico. Para que lo chequen. Relojes, pistolas, doctores. Y eso tiene también mucha ganancia. Porque yo he visto luego en los puestos o así. Están en 150, 170. O sea que sí, mínimo el doble le pueden sacar. Exactamente. Para que vengan y se surtan aquí. Y de este lado te voy a mostrar ya en otra área. Sí. Rapidísimo. Todas las pistolas de hidrogel recargables que nos llegaron. Están súper, súper padrísimas. Esta, recuerden, es la segunda sección de la tienda. Y ahorita vamos a la tercera sección. Que es en donde están las pistolas de hidrogel. Nos dijiste, ¿verdad, Isra? Exacto. Todo esto de aquí. Este carro de control remoto. Los Transformers. El Optimus tiene un costo de 3.15. El Camaro 300. La muñeca grande 3.40 con pila. Este ya se los había mencionado de 3... 4.80. ¿El Woody? Ajá. Ok. 4.80 con luz y sonido. Ya incluyen todas las pilas y todo. Pero ahora es el de tela. ¿Esto qué es, Isra? Esos son... Este es un carro de control remoto. Ah, ok. Es este. No lo tengo funcionando ahorita. Pero es un carro de control remoto. ¿Es de los que giran? Ajá. Es maromero. Tiene un costo de 148 pesos. Pero viene Capitán América, Hulk, Iron Man, Cars... Spider-Man. Spider-Man. En 148. Todos estos son como los bailarines que te mostré. Igual tienen un costo de 120. Entran en el precio. Ajá. Igual son bailarines. Ok. Ahorita estamos trabajando esto, mira. Tiene un costo de 160 pesos. Eso me encanta porque ya es como los grandes, ¿no? Pero en mini, para las niñas. Exacto. Tenemos aquí otras pistas que tienen un costo de 100. Esta es grande. Esta tiene un costo de 2.49. Ya trae carros. Ajá. Y la más pequeña tiene un costo de 2.55. Pero vean la belleza. Vean la belleza de lo que es. Miren. Oh, sí. Así viene. Así viene, tal cual. Y están bien baratas, Nay. Súper, súper baratas. Vienen así con tres giros, ¿verdad? Ajá. Así, tal cual. Miren. Tienen... Y les digo una cosa. Sí llegaron bastantitas, pero... Ya se están acabando. Se están agotando. Esto apenas llegó y ahorita esto se va a empezar a poner de locura. Por eso les recomendamos mucho que lo sigan en sus redes sociales. Ajá. Porque pues es en donde están publicando conforme les llega. Ajá. Y ahí aprovechan los clientes y luego, luego vienen o hacen sus pedidos. Exacto. Mira, este robotcito tiene un costo de 42 pesos. Igual es como Transformers. Ajá. Es Transformers. Esos llegaron bastantes. Recuerden la pistola de luz y sonido. Ahora nada más venía con luz. Ahora yo vine con luz y sonido. Sí, también. Tiene un costo de 38 pesos, ¿eh? 38 pesos. Aquí están las metralletas de hidrogén. Mira. Ajá. ¿Están de moda también? Ajá. 4.20. Y está llegando bastante. 3.15. Y hay una mucho más grande. Creo que es esta. Sí. De 4.45 mil. Pueden checar los precios para que los coticen. De acuerdo al tamaño. De acuerdo al tamaño. Y estas, por ejemplo, ¿son recargables? Son recargables con luz y sonido y rayo láser. Ah, muy bien. Ya para que no compren pilas, ya directo la conectan y listo. Exacto. Todo este lado ya les mostré los superhéroes. Y si quieres tomarle una toma así, para que vean todos los modelos que tenemos. Aquí están completos todos. Exactamente. Aquí están. Aquí está la... ¿Cómo se llama? Ahí está. La gota del Hombre Araña. Ajá. Está Hombre Araña. Está Thanos. Está Capitán América. Está Pantera. Está Thor. Iron Man. Está Wolverine. Está War Machine. Hulk. Está Spider-Man. Está el... ¿Cuál es este? ¿El Duende Verde? Y está... Bueno. Ok. Estos todos tienen un costo de 100 pesos por caja cerrada de 95 y les digo que se las podemos dar surtida. Sortidita. Si viene en la tienda. Estos también van llegando, mija. Ay, perdón. Yo quiero ir volando. Esta tiene un costo de 205. Ah, ok. 205, vean. Está súper completo igual. Está muy, muy padrísima. Está muy, muy padrísima. Este, ¿qué más? El Woody que ya vimos. El precio, pero es más barato que el de tela. El de plástico es más barato. Pero el precio queda pendiente. Queda pendiente nada más en ese, pero no van a tener como mayor problema con eso. Exacto. Nada más recuerden que es más accesible y listo. Aquí está otra. Es como que el mismo, pero ahora este es militar y la tienda de policías, ¿no? Está baratísimo, amigos. 205 pesos. Antes costaba 275 y algo. Oh, sí, bajó 70 pesos. Exactamente. Todo esto de aquí que les voy a mostrar, todo esto es nuevo. Estos son dinosaurios, son zapatillitas. Miren la caja para el detalle ahorita para... Las nenas. Mira, está bien padrísimo en cajita. Tiene un costo de 95. La herramienta viene en amarillo y roja, tiene un costo de 110. Todo esto de aquí es nuevo, mira. 125. Esta grandota cuesta 195. Esta de las princesas tiene un costo de 130. Ah, ok. Es con sonido. Está muy bonito también el juego de... Las batidoras tienen un costo de 82 pesos. Bajaron cañón, cañón. Tienen un costo de 82 pesos. Sí, porque lo de personaje normalmente como que es más caro, ¿verdad? Exacto, exacto. Perdón que me atraviese, ¿eh? Esta es la pista de 4.75. Este tiene un costo de 169. Es para armar collares y tuceras, ¿verdad? Sí, mira. Viene de personajes, viene así, de los casimeritos. Ajá. Y aquí están, miren. Ahí están todas las cuentas que traen. En excelente estado. Todo esto que les estoy mostrando de aquí. ¿Eso qué es? ¿Ira de Kitty? Estos son los muñequitos de allá de 120. Ah, ok. ¿Los que nos dijiste que giran? Ajá. Viene Kitty, viene Mimi, viene Spider-Man, viene Frozen. Y de aquí varios modelos que ya les había mostrado que también han estado saliendo. Sí. Lo de ese lado. Todo esto sí hemos estado resurtiendo porque lo hemos estado teniendo, pero es una haja nacional y importada. Ah, ok. Y aquí está combinado. Ajá, esto también ya se lo he mostrado en el catálogo. Y ya la última parte que les voy a mostrar es de aquí, de este lado, si quieres. Sí. Porque esta es la espalda. Estos juegos detienen 145. Y del otro lado te doy el precio. Esta vale 185, pero son de metal. Ah, ok. Son de metal. Está muy bonita. Son de metal, 185. Y si quieres ya le damos la espalda de acá. Perdóname por haberme metido así. No te preocupes. Miren, también estos juegos de Toy Story, estos juguetes. Tienen un costo de 145 pesos. Y está muy, muy padrísimo. Va a llegar la cuchara. También, ok. Va a llegar la cuchara y de modelos de carce, esto de burbuja y de caja, faltan llegar como unos 60 modelos. Bastantes. Bastante, bastante. Para las trencitas, ¿verdad? Todo esto es nuevo, mira. Aquí está el juego de te que te dije, te había dicho 145. Ajá, 142. Vale 142. Y este también me equivoqué. El que vale 185 es un chico. Ah, ok. Es un chico. Este es de 235. 235. Disculpenme, aquí tiene el precio. Este tiene un costo de 235. 135. 135, mira. Está bien padrísimo. La caja es grandota. Mide como 45 centímetros. Y mira, está muy, muy padrísima, muy completa. Para accesorios, para trencitas. Acá tenemos otro para peinar, pero ya viene más como, más completito. Sí, exacto, con más piezas. Más chico, pero completo. En 132. Los carros de control remoto súper baratos. Este tiene un costo de 90 pesos. Oye, sí, muy económico. Ese sí usa pilas. Sí, son de pilas. Pero está súper económico. Este vale 90 pesos. Tenemos para todos los bolsillos. Exactamente. De 55 pesos. Vean, o sea, ¿en dónde van a encontrar un carro de control remoto en este precio? Ahorita, de 55 pesos. Se ha estado vendiendo y este se está vendiendo como pan caliente. También de control. Control remoto, pero pila recargable. Ok. Este tiene un costo de 142 pesos. O sea, imagínense, yo creo que normalmente los de control remoto en Liza son unos 400, 500 pesos. Mira. Pero aquí no, más baratos. Este tiene un costo de 142 pesos, pila recargable. Este tiene un costo de 142 pesos. Viene en mano, revolvedora, volteo. Tiene un costo igual de 142 pesos. Aquí está el transformer que les mencionaba. El jueguito de té de unicornio. Tiene un costo de 102 pesos. Estos son como los que faltan de llegar. Ajá. De, 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 de cars. Cars. Faltan como muchos, muchos modelos. Les digo porque faltan de caja, de burbuja, pero van a llegar. A través de que ahorita ustedes ven esto, puede ver que lleguen y ya no haya, pero haya nuevos. Más opciones. Para que lo chequen porque están, este es el de 185 que les decía. Ah, ya el que nos habías dicho el precio. Este también es de metal. Este está muy bonito. Tiene igual un costo de 185. Esta muñeca es una belleza. Tiene un costo de 248 pesos. Se ve tal cual como que si fuera un bebé. Ajá. Y también con su peluche, sus. Su peluchín. Sus biberones. Ajá, también. Está muy, muy, muy bonito. Está muy padrísimo, 248. Y por último les muestro aquí el carro de control remoto pila recargable de Toy Story. Este también llega en burbuja normal, 165. Más accesible. Este es pila recargable. Ajá. El año pasado estuvo en 480. Ahorita está en 420. 420. Para que ustedes tomen en cuenta estos precios. Y pues vengan y aprovechen. ¿Nos vas a mostrar algo más de acá, Isra? Este, de aquí como que creo que ya tenemos slime, los carros de fricción. Que todo el año los manejan también. Todo el año los manejamos. Nada más que ahorita sí nos vamos casi con lo grande. Exacto. Para estar ahí al pendiente. Pero sí, no los dejamos de tener. Hay de cars, hay de dinosaurios, hay de tiburón, de patrullas. Faltan de llegar muchos modelos. Pero esto no lo dejamos de tener porque constantemente nos lo están pidiendo. Sí, exacto. Pues bueno, esta fue la tercera parte, la tercera sección de la tienda Hero Toys. Recuerden que también aquí tienen la bodega. Ahorita no sé, Isra. ¿Están teniendo acceso a su bodega o ahorita no? Nada más para los clientes que son grandes, que van a agarrar como de a 50 piezas por modelo y se lo quieren llevar luego, luego. Ahí pasa. Estamos disponibles para hacerlo. Entonces, para que cuenten. Miren, ahorita ya se empieza a llenar de gente esto. Ya empieza a haber gente. Ya son más de las 11 y hay gente. La bodega está por ahí. Está aquí luego, luego también. Ajá. Ahí luego se ve que dice Hero Toys. Ahí está. Si no hay cosas, me preguntan y yo con mucho gusto los atiendo. Los subes y todo. Siempre estoy aquí. Tomen en cuenta que hay bastante gente que se empieza a llenar. Tomen en cuenta que somos... Sean pacientes, vengan con tiempo. Todos han visto que les hemos dado un trato muy padre en las redes sociales. Nos dejan comentarios muy positivos. Tan es así que ahí estamos. Ahí hay una sorpresita por ahí que le van a subir a redes sociales de alguien que vino a grabar. Ajá. De un este... No son youtubers. Son... Es como una página. Ok. De un programa que hay. Ajá. Y una entrevista ahí que van a ver. Hay una sorpresa ahí para que... Para que la vayan a ver también. Para que la vayan. La van a subir como el 15. Más o menos. De este mes. Para que estén pendientes y vean. Hay mucha gente que no es comerciante pero que quieren venir por el regalito. Aquí estamos pendientes en calle del Carmen, número 82, 86, locales 47, 48 y 49. Y aquí adelantito abrimos otro localito de puros personajes. Ah, ok. Pero si quieres lo hacemos como algo más chiquito. Bueno, muy bien. Listo. Y miren aquí está toda la información para que le puedan tomar una captura y pues puedan venir ya con todos los datos y no se pierdan. También números de WhatsApp, número de teléfono de tienda, redes sociales y recuerden que abren de lunes a sábado, ¿verdad? De lunes a sábado y vamos a trabajar todos los domingos de diciembre. Ajá. Van a abrir los domingos de diciembre para que estén pendientes. Y al próximo mes. El próximo mes para que estén ahí pendientes de nosotros y recuerden que siempre hay regalos aquí en Jirotoy. Exactamente. En su compra, para que estén pendientes. Muchísimas gracias, Irra. Y bueno, ojalá que el video les haya gustado, les haya servido. No olviden compartirlo para que más personas los conozcan y vengan a realizar sus compras. Recuerden que el mayorero empieza desde las seis piezas, ¿verdad? Es correcto. Y pues ya, para envíos, también ahorita es a partir de cinco mil pesos por temporada. Y por favor, sean muy pacientes, ya se entiende a física o también al momento de hacer sus pedidos, porque sí están tardando un poquito, pero a todos los atienden. Exacto. Muchísimas gracias, Irra. Les dejamos un abrazo y un beso muy fuerte y nos vemos muy pronto. Saludos, amigos. Bye. Gracias. Bye.